muy buenas mis queridos cóndor seguidores y cóndoritos seguidores que siguen este canal les agradecería que compartan se suscriban y sobre todo comenten eso ayuda a un montón y si los extraterrestres somos nosotros las probabilidades de que nos encuentren un nuevo estudio descubre que hay más de 1.700 exoplanetas que podrían habernos visto desde hace 5.000 años un experto astrofísico comenta sus resultados ahora mismo seguramente miles y miles de personas en el mundo están tumbadas sobre un césped campestre en la arena de un gran desierto o en la popa de un barco en esta noche boca arriba particular en la que las estrellas se contemplan con más intensidad que nunca contando con la suerte de que el cielo esté despejado de nubes surge la misma pregunta para cada uno de los seres humanos formulada de mil maneras distintas y desde hace millones de años estamos solos en el universo quién hay ahí fuera nos han visitado alguna vez pero qué sucedería si cambiaremos al sujeto de la pregunta si en realidad fueran ellos los posibles habitantes de ese ballet cósmico ingente quienes nos estuvieran observando a nosotros detenidamente desde hace ya unas cuantas décadas los científicos y astrónomos más eminentes se han esforzado en encontrar planetas similares al nuestro en los que pudiera haber vida del mismo modo se han realizado pruebas en los cuerpos celestes más próximos como marte para comprobar si pudo existir la vida alguna vez pues en nuestra propia insignificancia también entendemos que este lugar en el que hay océanos montañas y bosques no puede ser el único en el que las células los seres y la conciencia se haya desarrollado hasta el punto de crear tecnología ciencia religión o arte este estudio nos hace preguntarnos cosas como cuál sería el nombre de nuestro sol para una civilización alienígena el primer exoplaneta descubierto fue 51 pegasi b en 1995 al astrónomo suizo didier claus le valió el premio nobel de física en su día aunque como resaltó en una entrevista a la bbc su mayor logro era pasar a la historia como la primera persona que había descubierto un planeta de manera científica y desde entonces los astrofísicos han perfeccionado y afinado al máximo los procesos para saber distinguir estos cuerpos celestes y sus correspondientes sistemas estelares entre las profundidades del universo y las constelaciones ya nos han visto ahora bien esto quiere decir que nuestra capacidad tecnológica y científica para lanzarnos al descubrimiento de otros planetas es todavía muy joven no han pasado ni 30 años desde este hito astronómico que ocurriría si por alguna casualidad y dado lo vastas que pueden llegar a ser las distancias temporales ahí arriba la vida hubiera irrumpido en otra galaxia muy lejana con mucha más fuerza y velocidad y nosotros fuéramos el primer planeta descubierto de entre todo su campo de visión estelar empeñados como estamos en la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta tendemos a caer en la trampa de considerarnos el centro del universo cuando en realidad sólo flotamos en medio de la inmensidad y si alguien ya nos ha visto ahí fuera posiblemente el primer exoplaneta en el que hallemos indicios inequívocos de vida ya esté descubierto sólo hace falta más investigación recientemente un equipo de astrofísicos del instituto kaosegen de la universidad de cornell ha concluido que en los últimos 5.000 años hemos sido visibles desde 1.7 unas 5 estrellas en las que hay 29 planetas potencialmente habitables que nos habrían podido avistar y recibir señales de radio emitidas por nosotros en caso lógicamente de que dispusieran de la tecnología para ello el estudio se ha publicado en nature y sin duda marca un hito en la historia de la exploración espacial y la búsqueda de vida más allá de la tierra para dar con estas conclusiones utilizaron un censo de estrellas de la misión gaia de la agencia espacial europea esa por sus siglas en inglés y establecieron 326 años luz de distancia máxima para hacer una criba de sistemas estelares con sus respectivos planetas así hallaron que podríamos ser visibles para 2.034 de ellos al estar relativamente cerca lo más curioso es que tanto como hemos sido visibles para 1.7 unos 5 sistemas en los últimos 5.000 años en los próximos 5.000 también lo seremos para otros 319 conjuntos de estrellas y planetas me parece un estudio muy interesante desde el punto de vista más filosófico que científico explica rodrigo gonzález peinado astrofísico del planetario de madrid a el confidencial en primer lugar porque este tipo de estudios nos convierte en sujetos pasivos y no activos como siempre hemos hecho en segundo lugar y muy vinculado a lo anterior comenta algo que en astrofísica siempre hacemos mucho hincapié y que se conoce como giro copernicano el hecho de no considerarnos el centro del universo sino una parte más de él este estudio refuerza esta idea por último abre más posibilidades a la hora de hacernos preguntas como cuál sería el nombre de nuestro sol para una civilización alienígena o como llamarían a la tierra en caso de que hubiera vida más allá de verdad queremos ser encontrados el universo es dinámico el punto de vista de otras estrellas cambia constantemente advierten por su parte lisa kate negra y jackie faghery autores del estudio desde el antropoceno hasta la invención de la máquina de vapor momento en el que los humanos empezaron a influir en el clima terrestre nos han podido ver una punto cuatro dos cuatro estrellas transitar alrededor del sol durante un periodo adicional de 1.000 a 5.000 años este número aumentaría a 1.489 y a 1.743 respectivamente nuestro análisis demuestra que incluso las estrellas más cercanas suelen pasar más de 1.000 años en un punto del espacio desde el que se puede ver fácilmente nuestro tránsito lo que quiere decir que podrá localizarnos en una larga línea temporal el debate ahora es si deberíamos o no enviar una señal activa o tratar de ocultar nuestra presencia me sentí un poco espiada pensé realmente quiero estar en un planeta que se puede encontrar fácilmente uno de los detalles más curiosos del estudio de nature es que sus autores inciden en que cuando se encontraban realizando la investigación sintieron una inquietud muy extraña ante la perspectiva de descubrir que ya nos habían visto y localizado mientras estábamos tan ocupados en encontrar nosotros la vida fuera de nuestro planeta desde nuestro punto de vista de simples humanos que habitan la tierra cabría imaginar con que estamos en mitad de una carrera espacial intergaláctica con otras formas de vida alienígenas presentes y ocultas en la inmensidad espacial por ver quién es el primero que encuentra a quien me sentí un poco espiada admite lisa kate nager astrónoma de la universidad de cornell y una de las principales autoras del estudio a la revista wire pensé realmente quiero estar en un planeta que se puede encontrar fácilmente una idea que parece salida de la ciencia ficción pero que tampoco es tan alocada pues como reconoce gonzález peinado la humanidad ya vivió una inquietud parecida cuando los astrofísicos carl seggen y frank trek enviaron el mensaje cifrado arecibo al cúmulo de estrellas m 13 en 1974 el cual contenía información sobre la situación del sistema solar de la tierra y si de nosotros los seres humanos este mensaje tuvo cierta controversia porque de alguna manera nos hacía vulnerables ante una hipotética invasión ya que estábamos enviando información sobre nosotros reconoce el astrofísico madrileño como dato curioso la primera emisión de ondas electromagnéticas al espacio fue inintencionada y corresponde al discurso de apertura de los juegos olímpicos de berlín de 1936 pronunciado por hitler dicho mensaje ha logrado viajar casi 100 años luz por lo que todas las estrellas en ese radio ya habrán recibido el mensaje una de las hipótesis más recientes de que los extraterrestres ya estén tras nuestra pista es la del descubrimiento del objeto interestelar o muamua en 2017 el cual causó mucho revuelo porque creó polémica sobre su atípica y curiosa forma que podría asemejarse a la de una nave alienígena que atravesó el sistema solar con el objetivo de espiarnos pero como reconoce gonzález peinado este debate es inexistente entre la comunidad científica argumentando que la polémica sólo surgió porque un astrofísico muy prestigioso llamado avil o v estaba convencido de ello sin embargo no aportó ninguna prueba y ya hay diversos estudios que han explicado el origen natural de o muamua como dijo una vez kong sagan afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias y avil o v no las tiene desde el telescopio espacial uble hasta la sonda insight la más reciente lanzada por la nasa la astrofísica ha diseñado distintas formas de mapear el espacio y dar con exoplanetas que pudieran ser habitables o que directamente estuvieran ya habitados las condiciones que deben darse son como es lógico mínimamente parecidas a las de la tierra sobre todo que se encuentren a una distancia prudente de su estrella para que pueda haber agua en estado líquido cabe la esperanza de que en un futuro más o menos cercano recibamos la noticia que llevamos décadas sino milenios esperando posible posiblemente el primer exoplaneta en el que hallemos indicios inequívocos de vida ya esté descubierto sólo hace falta más investigación a severa gonzález peinado de todas las ondas y telescopios lanzados al espacio del que tenemos más ganas de analizar sus resultados es del telescopio espacial james webb el sucesor de luble que tendrá un tiempo asignado para estudiar exoplanetas lo más necesario es saber elegir y discriminar de entre todos los posibles así como centrarnos en los que verdaderamente presenten todos los indicadores necesarios para la vida cómo se estudia un exoplaneta para saber si podría o no contener vida el primer paso es caracterizarlos es decir calcular su masa tamaño temperatura composición describe el astrofísico madrileño para buscar vida en primer lugar el exoplaneta debe encontrarse en la denominada zona de habitabilidad de la estrella luego es preferible que sea de tipo rocoso y con una atmósfera gruesa además existen una serie de biomarcadores que se establecen con base en la única forma de vida que conocemos la de la tierra estos analizan la presencia de metano fosfano sea como sea encontremos vida o no el universo sigue y seguirá cautivándonos por su inexplicable belleza pero también de algún modo asustándonos por su vasta inmensidad bueno queridos condoritos seguidores y cóndor seguidores muchas gracias por pasar suscríbete comparte y deja tu like eso ayuda mucho y sobre todo comenta y comparte un gran abrazo y bye bye